Hoy hemos estado a la mañana en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales del Parlamento Vasco debatiendo sobre el plan de ciudadanía, interculturalidad e inmigración del gobierno vasco y le hemos preguntado, como no podía ser de otra manera, a la consejera a la luz de las noticias que hoy abrían todos los telediarios sobre la policía en Irún y en la frontera con Francia. Su respuesta ha sido básicamente que no tienen conocimiento ni están haciendo nada. Nosotras entendemos que es fundamental en el trabajo con personas migrantes y refugiadas la prevención. Entendemos que lo que se está generando en la frontera de Irún, de evoluciones como las que salen recogidas por la ITB, hoy mismo son absolutamente irregulares, son cuestiones que no se pueden dar y mucho menos cuando se refieren a menores y desde luego trabajaremos siempre desde el punto de partida que en Euskai tenemos posibilidad y capacidad y desde luego voluntad ciudadana por acoger.